¡Suscríbete! 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 ¡Y ¿Cómo dices? Así, no sé qué puedo hacer Ay, ay, ay Sin llorar Mis amigos tan fiestas Olvida ese amor Esa es mi madrecita Como llora al ver de ti Que lo andan en su vida Algo que ya lo olvidaré Como ser un tan viejo Hasta llorar por tu amor Si el amor es así No sé qué voy a hacer Seguimos a ver Tú ya no es el tonto Solo sin vergüenza Tú ya no es el tonto Solo sin vergüenza Mírate al espejo Ya está justo abajo Mírate al espejo Ya no vale nada No es el tonto Solo sin vergüenza No es el tonto Solo sin vergüenza Mírate al espejo Ya está justo abajo Mírate al espejo Ya no vale nada Ay, 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 ay Y cómo se zapatea A ver Así, así corazón Para qué llorar Si o no Un dos cebo Viene en pie Le llamo al vecino Si o no El que puede Puede Y el que no Ya Ay, 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 ay Ay, ay, ay Zapatea Zapatea Zapatea, papá Hasta tu vida Ay, ay, ay Unica más Y unita más Y dónde está la gente De cerro de paz A ver Hay serreños O no hay serreños Así como yo Yo da de machos Y no de muchos Yo no Ay, ay, ay Zapatea 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 El vida Corazón Dale Sigue, sigue, ríe Unica más Muévete, muévete Muévete Y cómo se zapatea A ver, papá Lo gozamos Ahí, ahí No más ¡Vamos!